Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video. En este pequeño video te voy a mostrar cómo puedes ver la contraseña Wi-Fi a la cual estás conectado. Te pasa que en algunas ocasiones tienes la contraseña puesta en tu dispositivo, la contraseña Wi-Fi, pero no te acuerdas. Entonces por eso te voy a mostrar este video para que puedas ver la contraseña a la cual estás conectado. Ya sea cualquier red de Wi-Fi. Bueno, para eso vamos a hacer uso de una aplicación, la cual te la voy a dejar en la descripción de este video para que la puedas descargar e instalar en tu dispositivo. En este caso se llama QR Scanner. También la puedes descargar en la Play Store. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a configuración o ajustes en otro dispositivo y vamos a entrar a la parte que dice conexiones. Aquí vamos a tocar a la parte que dice Wi-Fi. Y aquí como puedes ver yo me encuentro conectado a esta red, la cual tiene como nombre A-T Technology. En este caso puedes ver que en la parte derecha tengo lo que es un ícono de configuración que me sale al lado de la red de Wi-Fi. Si en tu caso, en tu dispositivo no te sale lo que es el ícono de configuración, lo que vas a hacer es que vas a verificar si tu dispositivo no tiene el software actualizado. Porque si tienes una versión de Android muy vieja, este proceso no te va a funcionar. ¿Ok? También puedes ver que en la parte de arriba tenemos lo que es un ícono y si lo tocamos, aquí uno habilita lo que es la cámara para poder conectarnos con el código QR mediante otra red. Pero ese no es el tema del video. Le doy hacia atrás y como puedes ver del botón que te hablaba de la configuración, vamos a tocarlo. Perfecto. Y puedes ver que me abre lo que es este menú. En este caso el dispositivo que vengo utilizando es de la marca Samsung, pero no importa en sí que marca sea tu dispositivo. Lo importante es que tenga esta configuración para que puedas escanear lo que es el código QR y así poder ver nuestra clave de Wi-Fi. Y como te dije también, verifica antes que versión de Android tiene tu dispositivo. Porque si tiene una versión muy atrasada, es posiblemente que este método no te vaya a funcionar. Y si no te funciona, pues te voy a dejar otro video ahí que es más completo con tres métodos diferentes para que puedas ver la contraseña Wi-Fi a la cual estás conectado. Bueno, entonces estando acá vamos a tocar este botón que dice QR. Perfecto. Lo tocamos y puedes ver que nos abre lo que es esta opción con el código QR. Aquí podemos hacerlo de diferente tipo de forma. Lo puedes hacer dándole acá, dice compartir, se comparte lo que es el código QR. Y también le puedes dar a esta opción que dice guardar como imagen. Yo en mi caso lo voy a hacer de una forma fácil también, que es haciendo una captura de pantalla o una screenshot. Perfecto. Y voy a editar la imagen. Le doy acá para editar y cuadrar un poquito bien. Perfecto. Lo dejo acá. Perfecto. Lo cuadro un poquito bien acá. Y ahora lo pongo un poco más corto. Tratar de hacerlo lo más preciso posible. Por ejemplo, ya ahí está bien. Le doy a guardar. Perfecto. Y ya una vez que hicimos lo que es la screenshot. Perfecto. Vamos a la aplicación. Vamos a abrirla. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar este botoncito que tiene forma de una imagen. Y aquí nos pregunta que si queremos sacar la imagen de las fotos o la galería. Yo en este caso de la galería. Perfecto. Voy a captura de pantalla. Y aquí tengo lo que es la captura. La selecciono. Y fíjate como rápidamente, instantáneamente me da lo que es la contraseña de mi Wi-Fi. En este caso me dio la contraseña obviamente del Wi-Fi al que estoy conectado. Puedes ver que ahí tiene el tipo de seguridad y la contraseña que es esta la que estás viendo. Aquí puedes copiar lo que es la contraseña y compartirla. Y bueno, ya guardarla en caso para que no se te olvide nuevamente. Entonces de esa forma tú puedes ver la contraseña a la cual estás conectado en tu dispositivo móvil. Espero que este video te haya servido y si fue así déjamelo saber con un like. Entonces de esta forma tú puedes ver que no se te olvide.